Esta semana se vivió uno de los momentos más inusuales y que pocas veces se ve dentro del fútbol profesional Pues dos jugadores rivales se besaron para después encararse y soltar cachetadas Lautaro Martínez y Mike McGinn Durante el derbi entre el Milan y el Inter de Milán los ánimos se calentaron al término del encuentro donde los jugadores se encararon Y llovieron las tarjetas rojas, dejando como saldo a tres expulsados Teo Hernández, Calabria y Dumfries Con el marcador 2-1 en favor del Inter ya pasando el minuto 90 hubo un pleito en la portería del Milan Con reclamos y gritos pero algo muy curioso iba a pasar con el delantero argentino y el portero francés En una imagen que se volvió viral podemos ver a McGinn y Lautaro Martínez dándose un beso no se sabe si intencional o a forma de provocación Pero luego de ello el delantero del Inter lo encara y le suelta una cachetada Como se comentó anteriormente tras encenderse los ánimos hubo algunos expulsados Polémica que se pudo controlar y no pasó a mayores pero si reflejó que este derbi en Italia se vive con una pasión distinta Por su parte la prensa internacional y la prensa argentina se hizo eco de estas imágenes Y a través de sus redes sociales dieron a conocer estas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.